Hasta que salga el sol Marco y no juegos a la casa Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Bailando hasta que salga el sol Tú conmigo bailando hasta que salga el sol Traete un poco de hielo y yo te traigo el rock Yo me quedo bailando y diga súbelo Traete un poco de hielo y yo te traigo el rock Yo me quedo bailando y diga súbelo Bailando hasta que salga el sol 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 La noche es perfecta para el vacío Con una morena y un poco de alcohol Bailando hasta que salga el sol 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 To, 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 bailando hasta que salga el sol